Esto está dentro del marco de la ley de descentralización. Nosotros somos la región 2. La región 2 está compuesta por 18 municipios. Nos reunimos hace aproximadamente 15 días atrás todos los referentes o los presidentes de las zonas en Santa Rosa con el señor gobernador y con los ministros, digamos, y distintas autoridades que tenían referencia con los programas que se están ejecutando a través de la ley de descentralización. Y dentro de ese marco se dieron las pautas de cómo el monto que en el año anterior fue de 49 millones y este año son de 68 millones para repartir a través de la ley de descentralización, fue distribuido entre, digamos, las regiones y entre cada una de las localidades. Nosotros en base a esto hemos preparado un trabajo para cada localidad para que sepa dentro del marco de cada programa cuáles son los montos que le corresponden y de qué manera deben presentar los proyectos o los programas para poder acceder, digamos, a este dinero. ¿Hay alguna variación o existió alguna variación en cuanto a la forma de destinar estos fondos? No, no, porque esto ya está establecido por ley. Está establecido por ley cuáles son los programas. Los programas son tarjeta alimentaria, el programa de los caminos vecinales, los créditos para la producción, los microcréditos de economía social, programas de participación comunitaria que son presentación de proyectos. O sea que ya está todo dentro de establecido el marco de la ley. Incluso hasta el financiamiento de cada programa, que puede ser de rentas generales, puede ser de lo que proviene de loterías, casinos, también del recupero, como si el programa PIN, porque también está el programa PIN ahí adentro, va contando con los fondos de recupero que todos los años va sumando. O sea que siempre nos tenemos que manejar dentro del marco de la ley. El marco de la ley es el mismo, digamos, desde que se estableció hasta el día de hoy. Quizás en un futuro esta ley, digamos, se puede evaluar en algún momento. Yo creo que sería interesante cuál ha sido el funcionamiento a través de estos años y ver, digamos, si amerita hacer algún cambio a la ley. Intendente, lo corro al tema político. Usted es integrante de la mesa de conducción chica del Bernismo. ¿Tiene pensado una reunión en los próximos días? No, no he tenido contacto con nadie, así que no puedo opinar con respecto a ese tema. ¿De la reunión de la presidenta con el senador Berna conoce algo? No, lo que conozco es que sí se realizó la reunión el día lunes. Sé que lo acompañó el senador santacruceño Fernández, pero no conozco, digamos, el contenido de la reunión. ¿Podría confirmar si hubo reunión con Convergencia en las últimas horas? Hay una fuerte versión que fue así. ¿En referencia aquí en Convergencia con...? Berna con el marinismo. No, 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 yo no tengo noticias de que haya sucedido eso. Sí sé, digamos, que a nivel de otras líneas, más abajo, o sea, se está conversando con Convergencia. ¿Qué sí tiene la versión que circuló en los últimos días sobre su posible postulación a la candidatura de gobernador? No, yo digo que, por supuesto, los periodistas hacen análisis políticos y lo hacen en base a escenarios, a posibles escenarios políticos. Y dentro de ese marco, bueno, en algún momento determinado, mi figura, por ser el intendente de Pico, digamos, de la ciudad más importante que maneja el peronismo, cae, digamos, en la evaluación que realiza. Seguramente, la evaluación que realizan los periodistas también tienen que ver con los contactos que tienen con diferentes dirigentes políticos, fundamentalmente. Estoy hablando de los dirigentes del peronismo, ¿no? O sea que, dentro de ese marco, yo lo considero como un análisis que hacen, digamos, sobre una probabilidad.